Y viendo mi felicidad me alejo a petición de orgullo Me lloré, aunque eres mi necesidad, te dejo Pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Mejor pero te llevo dentro de mí Mejor pero te llevo en todo mi cuerpo Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter que go Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide Tú no me estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo De tu amor, me llorar tu aliento de mí